Música No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé nada es directo ¿Quién será que soy? ¿Quién será que soy? Oye, llego y anguera, pensaba que se me guste, pero aquí te quiero más Pero mamá, qué culpa tengo yo, que se rita y me gusta el oscilón Que en el cielo no me ríen, no tengo alas bolas, soy a ti, soy a ti Soy a ti, soy a ti, soy a mí, 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 soy a mí Y en mi corazón vamos a ir Dice que soy, dice que soy, una pica de traviesa De corazón, de corazón, voy a tomar mi espireza Ahora es porque toma y toma, me grita y suena Música No sé por qué, 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 no te quiero más Pero mamá, qué culpa tengo yo, que se rita y me gusta el oscilón ¡Aquí al cielo lo que yo no tengo, eres tu padre! ¡Soy a ti! ¡Soy a ti! ¡Soy a ti! ¡Soy a mi vida! ¡Y yo no lo puedo decir!